Alabado sea el Señor, que bueno es cantar himnos a nuestro Dios, a él se le deben dulces alabanzas. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él determina el número de las estrellas. Y a cada una le pone nombre. Grande es nuestro Dios, y grande su poder. Su inteligencia es infinita. El Señor levanta a los humildes. Pero humilla por completo a los malvados. Canten al Señor con gratitud. Canten himnos a nuestro Dios, al son del arpa. El cubre de nubes el cielo. Prepara la lluvia para la tierra. Hace crecer los pastos en los montes. Da de comer a los animales. Y a las crías de los cuervos cuando chillan. No es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre. Lo que más agrada al Señor. A él le agradan los que le honran. Los que confían en su amor. Jerusalén, alaba al Señor. Sion, alaba a tu Dios. Pues él reforzó los cerrojos de tus puertas. Y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad. Él trae la paz a tu territorio. Y te satisface con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra. Y su palabra corre a toda prisa. Él produce la nieve como si fuera lana. Y esparce la escarcha como si fuera polvo. Él envía el hielo en forma de granizo. Como el frío que envía, el agua se congela. Pero envía su palabra, y la derrite. Hace soplar el viento, y el agua corre. Él dio a conocer a Jacob, a Israel. Su palabra, sus leyes y decretos. No hizo lo mismo con las otras naciones. Las cuales nunca conocieron sus decretos. Alabado sea el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!